un cabelo de pelo un cabelo de pelo un cabelo de pelo un cabelo de presión para ganar un cabelo de presión para ganar para que se acabe ¿qué te pasa, coño? ¿qué te dicen? ¿cuánto pedo? creo que mi negato se hace el pedo zapata palacio ¿en serio, boludo? hay que perreír cuando me venga la otra, cabrón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.